La lluvia no pudo ser más clichosa. Las lágrimas expresan la tristeza de una generación que una vez más cae bajo la depresión por resultados inesperados. Quisiera aliviar el dolor, pero lo único que tengo que decir, quizás dolería más. Denle break al tiempo. Quizás cuando yo esté viejo, llegaré al cambio, tomará vida de verdad. Pero hasta eso me pone a pensar. ¿Tendremos tiempo de llegar a la vieja edad? Y si llegamos, ¿qué nos quedará?